En mi mente ya hay mil pesares Sin pensar en que vi quemar el sentido de mis cantares Pedí que pares, seguiste, me diste manos Que no sabes, que caes en el hoyo, que cabes Oportunidades, te di millones, ya las gastaste Para avisarte, por pocos saque Un cartel de neones, ahora por mi arte No va a olvidarme, va a ver colgarme Todos esos galones, senta en mi trono Toca en mi, se hace oro, tranqui De las trillas salgo solo, Real Kings No imploro, pa' ti su party, pa' ti esos bobos A mi aullido sobran coros, la manada no hace al logo No sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis No sois el contenido de vuestra cartera No sois vuestros pantalones Sois la mierda cantante y danzante del mundo Siente todo lo que haga, eso no vale nada Mientes, pero se lo tragan Toda esa banda de fans tienta Dejar la inteligencia y pasarme al trap Pero arte es el que inventa No el que copia el tab Lo que traje no le encaja Gaje de ser el mejor Hoy lo llamáis fieras en mi era Serían toys hoy El dueño del templo Cristo, mercaderes, ciento Ya habéis visto a por quien voy